También creo que para que el PAN levante necesitará una campaña moralizadora profunda y desapasionada. Si Jorge Romero Herrera es el líder de una mafia de defraudadores debe ser reconocido como tal y ser expulsado. El PAN debe dejar atrás la escuela del 2006 ahora mismo o el daño se extenderá a más generaciones de panistas. Hoy a un militante de ese partido le parece normal marchar junto a Elvester Gordillo o Roberto Madrazo, dos defraudadores que el mismo PAN. Para empezar, Santiago Krill denunció en su momento. Marchar además por una mentira. Amigos, un gustazo recibirlos en su canal, perdón, Legión Política Año 2023. Los mejores deseos. Su amigo Francis les trae esta noticia donde el periodista Alejandro Páez Varela dice las mentiras engendran más mentiras. Los mentirosos se rodean de más mentirosos de los grupos de choque opositores que tanto daño le han hecho a México. Así, tajante, sin compasión, periodista les grita su precio a estos opositores que no quieren nada con México y nada que beneficie a los mexicanos porque sabe y sabemos de antemano que este grupo de opositores vive de las mentiras, del engaño y prepara un fraude. Ahí lo van a ver. Estos son unos alacranes y hay que tener mucho cuidado con ellos. Al respecto a que tengo este video y quiero compartirles porque si es interesante todo este detalle donde Alejandro Páez Varela dice aguas con estos mentirosos proyectos de la 4T va avanzando. Veamos. Las campañas de odio venían y vienen ahora mismo del deseo insano de recuperar el poder. El problema es cuando ese deseo se vuelve obsesión porque entonces es capaz de todo. La obsesión por el poder lleva casi siempre a la mentira. No tiene miedo al juicio de las palabras y mucho menos al juicio del tiempo. La obsesión vive para el momento y ya. Con este capricho del Tren Maya van incluso a cambiar el azul turquesa del mar. Fíjense nada más. Digamos lo letal, lo dañino que puede ser un gobierno ignorante y un gobierno populista como este. Decía Kenia López Rabadán apenas en marzo del 2022. Y no importaba el tamaño de la mentira o lo ridículo que sonara. No importara que poco después esa misma frase pudiera ser desmentida o pudiera caerse de manera tan contundente como se caería en los segundos pisos según la versión de sí mismos hace poco más de 10 años. Pero lo que más destaca sobre ella y de otros como ella, y agrego aquí a Javier Lozano Alarcón, entre muchos otros, es que no tienen un impedimento moral para mentir. Y eso se trae consigo o no se trae. Cambian los rostros, cambian las personas y desde antes como ahora, los panistas, sobre todo esta generación de ellos, se descolocan cuando se trata de López Obrador. No tienen impedimentos morales o éticos para mentir, sistemáticamente, cuando se trata de dañar al movimiento que encabeza el izquierdista. Y es algo que vale la pena revisar, porque si hay nuevas generaciones de ellos mintiendo como método, es porque fueron educados así en algún punto de sus carreras. Y yo creo que viene de la elección del 2006, cuando se recurrió al envilecimiento y a la mentira como una estrategia en la campaña por asegurarse el poder, sin miedo al juicio de las palabras y mucho menos al juicio del tiempo. En esos años, como costa para la historia, Felipe Calderón y su cuarto de guerra contrataron expertos internacionales para que asesoraran en el refinamiento de las mentiras. Y luego, apoyados en intelectuales, académicos, periodistas y medios con enorme peso en la sociedad mexicana, magnificaron los argumentos falaces para construir una tormenta perfecta sobre la cabeza de López Obrador. El tiempo sería suficiente para desmentirlos, pero eso no importó. Entonces, su argumento era que si el movimiento de izquierda ganaba, vendrían devaluaciones, más endeudamiento y perderíamos todos nuestro patrimonio. Algo que, cuatro años después, es posible decir que simplemente no sucedió. La generación de panistas que en 2006 recurrió a la mentira como herramienta de campaña no tenía un impedimento moral o ético para hacerlo. Solo así se entiende lo que vino. Fueron baldes y baldes de mentiras de un lado y del otro, y cuando el equipo de López Obrador intentaba reaccionar, ya venía una nueva ronda de baldes cayendo sobre él. No había manera de contener aquello. Era casi todos los medios, las élites intelectuales, las élites académicas y, bueno, el facilitador era Vicente Fox, que participaba abiertamente en la ofensiva, aunque el cuarto de guerra de acción nacional lo dirigía directamente su candidato, Calderón Limojosa. Una tesis ganadora sería la que pudiera detallar los artilugios de aquella guerra sucia, ahora que las tesis están de moda, pero advierto a cualquiera que busque hacerlo que batallará para recuperar todo. El eufemismo que se utilizó entonces y se sigue usando hasta hoy era el del, entre comillas, fraude patriótico. La obsesión por el poder llevó a una campaña de mentiras que pudo engañar a millones, pero se justificó diciendo que se, entre comillas, salvaba a la patria de su propia destrucción. Pero, para su desgracia, el eufemismo mentiroso se instaló a futuro. Una vez justificada la mentira como un apoyo legítimo para tomar el poder, se socializó en el panismo hasta convertirse en una práctica aceptada y promovida. A nadie entre ellos le importa, por ejemplo, que uno de sus principales activistas en campo, Javier Lozano, lleve años mintiendo y ofendiendo. Todo lo contrario. La derecha suele premiar las ofensas y mentiras del exsecretario del trabajo con retuits. La escuela de pensamiento del 2006 había justificado a Lozano y a todos los que son como él. ¿Por qué habrían de rechazarlo? Ni siquiera existe, se entiende, la necesidad de refrendarlo. De hecho, Lozano puede ser considerado un gran panista o un panista condecorado porque representa justamente los valores que se promueven desde 2006. Algunos parecieron asombrados cuando Gabriel Cuadre entró por la puerta grande del pan. Todo lo contrario, yo siempre lo pensé como un panista descarriado que ha vuelto en las formas a su alma mater. Desde que el Baister Gordillo lo hizo candidato presidencial en 2012, haciéndolo pasar por un ecologista académico y académico responsable, entre comillas, los reporteros lo sorprendieron antes de un mitin, haciendo como que se bajaba de un auto viejo, aparentando algo que no era. Ahí estaba, en él, la materia de ese nuevo panismo de la escuela de 2006. Lo incorporaron recientemente a las filas de Acción Nacional, pero era un natural desde antes. Solo faltaba formalizarlo. Era, es, hijo de la farsa y la manipulación. Por eso no me extrañó que Lili Tegis ascendiera tan pronto dentro de esa misma estructura. Viene de episodios dudosos. Se le acusa tiempo atrás de prestarse a la simulación y a la mentira. Como cuadri, era parte de la escuela de 2006, pero no se le había asimilado. Solo faltaba que se reconociera y que se le arropara oficialmente para la causa. Aquí vale la pena hacer una acotación. No es que los panistas o los simpatizantes de derechas en general no mintieran antes de 2006 y para mejor ejemplo, Vicente Fox, su mentira más refinada. Pero había un cierto pudor, porque la mentira no se había socializado. No se le había encontrado justificación y no se le había reconocido como herramienta útil. La mentira estaba ahí, pero no tenía escuela que le diera forma. Tras el fraude electoral de 1988, después de pactar con Carlos Salinas de Gortari, los panistas intentaron durante años ocultar, por medio de verdades a medias y mentiras completas, que habían traicionado a Gautemo Cárdenas y a Rosario Ibarra de Piedra. Fue, claro, por ambición al poder. Pero el 22 de enero de 1993, Luis H. Álvarez se para de la dirigencia nacional del PAN y se abre en una entrevista y confiesa todo. Dice que se decidió legitimar y apoyar al gobierno de Salinas para no romper el orden constitucional y no causar el caos social en México. Por la patria, pues. Desde entonces, el fraude patriótico es parte del ADN panista. Sin embargo, fue hasta 2006 que el PAN abandonó cualquier contención moral. Se dejó atrás el recato, se abrazó la mentira y se le institucionalizó. Es una de las grandes herencias de Calderón a su partido. Y aunque muchos suelen verlo como un héroe y quisieran que no se recordara más en nuestro tiempo, considero que en él hay muchas explicaciones de lo que se vive en el país hoy y lo que se vive en su partido. El expresidente dejó una huella profunda, pocas veces vista de manera tan contundente en el último siglo. Pero también compartió el poder con una generación que lo llora. Les dio posiciones y les extendió cheques como lo hizo Salinas y los hizo cómplices. Y aquí no hablo solo de panistas. Hablo de periodistas intelectuales, académicos, que siguen en activo y que son la base más sólida de la resistencia contra la izquierda mexicana. Pero el daño es cuantificable y frente a lo cuantificable hay poco que hacer. Calderón perdió la elección del 2006 aunque no lo aceptó. Luego perdió todo en 2009. Luego perdió la presidencia en 2012. Y así, hasta hoy. Vean en dónde está el PAN. De qué tamaño es la crisis que atraviesa hasta nuestros días. También creo que para que el PAN levante necesitará una campaña moralizadora profunda y desapasionada. Si Jorge Romero Herrera es el líder de una mafia de defraudadores, debe ser reconocido como tal y ser expulsado. El PAN debe dejar atrás la escuela del 2006 ahora mismo o el daño se extenderá a más generaciones de panistas. Hoy, a un militante de ese partido, le parece normal marchar junto a Elba Ester Gordillo o Roberto Madrazo, dos defraudadores que el mismo PAN, para empezar, Santiago Krill, denunció en su momento. Marchar, además, por una mentira, que se iba a destruir al INE. Por eso, hoy, a un panista le parece normal que Jesús Zambrano se vulgarice a sí mismo y compare un pleito de banqueta con el halconazo. La matanza del jueves de Corpus en México. Pero, imagínese, o acepta, con tal de tiznar a otro, que Beatriz Paredes diga, sin rubor, que miles de venezolanos aterrizan todos los días en el AIFA. Al panista ya no le parece anormal que se mienta para acceder al poder. La mentira es premiada, retuiteada, compartida, difundida y abrazada. Pero la mentira engendra más mentiras y deben entenderlo si todavía hay entre ellos quien escuche. Los mentirosos se rodean de más mentirosos y es la única manera en la que es posible normalizar que Marco Cortés y Alejandro Alito Moreno Cárdenas militen en las mismas causas. Así es, mentiras, mentiras y más mentiras. Traiciones, corrupción, impunidad. Pues prácticamente es lo que ha dado esta parte de los panistas como Alejandro Moreno, Jesús Zambrano, del PRD, en fin. La verdad que da coraje, no decir más mentiras. Prácticamente da mucho coraje. No son confiables a otros grupos políticos, la verdad que no quieren ir a México menos, van a pensar en nosotros, ellos piensan en ellos, en qué va a pasar, qué va a pasar. Y ya dependen de nosotros. O sea, nosotros los medios informativos como Legión Maguardia, como Legión Política, que en este caso estamos ahorita en Legión Política, debemos ser más empáticos con la sociedad, con las personas que estamos viviendo la realidad, el cambio de la Cuarta Transformación. Ese régimen corrupto, porque hasta medios informativos están ligados con ellos. Hay mucho dinero de por medio, no lo van a creer. La verdad que depende de nosotros que los principios y lo moral, nuestras futuras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, pues prácticamente vivan con el concepto de la honestidad, la confianza, y los tiempos donde implica la trampa y la traición, pues vamos a hacer nosotros la diferencia para que tengamos un México, pues más tranquilo, de paz, de transparencia, que haya la confianza a nuestros gobernantes, porque hay que pensar siempre primero en la patria y en nosotros los mexicanos. Los políticos están para servirnos, nos representan, pero ya basta de que se estén agarrando todo el dinero del erario. Y ya creo que esto ha sido el momento. Esperemos que en 2023 que vieran elecciones, estaremos allí en una forma pacífica, atentos a estos políticos corruptos, así como los llama Alejandro Páez Varela. Son unos mentirosos que los rodean solamente la mentira. Así que, ahí lo tienen amigos y amigas, yo así finalizo. Los invito a que me regalen su poderoso like 2023, compartan esta información y sobre todo apoyen al canal Legión Política. Su amigo Francis se despide de ustedes y nos vemos en una próxima información. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!